Sobre el cruce del Boulevard Lázaro Cárdenas con Avenida Guerrero, a un costado del estado de fútbol en el municipio de Irapuato, se registró un conflicto vial entre el conductor de una camioneta Explorer y unos motociclistas. De acuerdo a los datos de manera preliminar, estos últimos accionaron un arma de fuego en repetidas ocasiones, causando daños en la unidad motriz. Posteriormente, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra un vehículo compacto en color rojo y un camino de transporte de personal. Al hogar acudieron paramédicos de protección civil quienes atendieron a dos personas valoradas como Código Verde. Así mismo, Tránsito Municipal quedó a cargo del asunto.